No tiene sentido hablar de integración fronteriza, de cooperación fronteriza si no es por la calidad de vida de la gente. Y bueno, de los temas de medio ambiente que se están tratando, vinculados con la disposición de los residuos, pero también los temas educativos hacen a eso, hacen de esa la calidad. Y por eso la presencia de OPP, por eso la presencia de Cancillería en este tipo de discusiones, para saber, para conocer y para ver dónde están las oportunidades de colaborar para que mejoren las condiciones en todos los aspectos. Estamos discutiendo ahora con la Intendencia de Cerro Largo, es decir, en los próximos meses, así como con las otras 19 intendencias, cuál es el plan para el próximo quinquenio, cuál es el plan para terminar las obras que están pendientes. Hace apenas 30 días las intendencias acordaron con el Gobierno Nacional cuál es el volumen de recursos que van a ir recibiendo en los próximos 5 años para las intendencias departamentales y para los municipios del departamento. Son cifras bien importantes, a valores actuales, para hacerse una idea, el orden de los 11.000 millones de pesos, o sea, para repartir entre todas las intendencias, pero creo que es una cifra importante y que va a significar obras en el departamento. En particular, el Intendente Botana tiene intención seguramente de proponer al Fondo de Desarrollo del Interior la financiación de lo que es el nuevo sitio de disposición final de recibos para la ciudad de Melo, pero es un tema técnico bien complejo, requiere autorizaciones ambientales previas a cualquier instancia de análisis del financiamiento. Cerro Largo, ¿cómo se ha comportado en cumplimiento de tiempo y forma de las obras? Bueno, Cerro Largo, hace unos meses tuvimos algunas discusiones incluso con el hoy Intendente Botana con respecto al avance de las obras, estamos en un periodo en el cual la Intendencia está retomando el control sobre las obras, hace pocos días manifestamos algunas preocupaciones al respecto, pero hay obras que desearíamos que estuvieran terminadas y que estamos trabajando para que esas situaciones se resuelvan. En este caso, en el principio, la Intendente Botana con respecto al Fondo de Desarrollo del Interior laaría, de la Intendente Botana, en el mercado de descuvisión, de la Intendente Botana con respecto al Fondo de Desarrollo de Desarrollo del Interior laaría de Desarrollo de Desarrollo, Gracias.